De la cuarta a la quinta zona MC Poppe, ja, Mind Toxica Representando ahí desde el quinto bloque ¿Cuántas veces has sentido? Estar en la línea del tren, sale a la calle ni a sus temores Él quiere ver, puede ser, que los motivos sobren y te frustren Cuando caen por la noche MC, sedientos que difunden Aquel discurso clásico, la gran familia, los rieles de esta vía Con el tiempo te lastiman, al momento que se oxidan Miran, sueltan lo que sea, lo que da conformidad Pa' ellos no es lo que rapean, necesidad que sienten De buscar en gente apoyo, yo veo que no sirve si no salen de ese hoyo Con una acción hipócrita, la respuesta es la misma Y por eso se la chupa, entre ellos son artistas La línea del tren, tiene una interpretación De sentirse impotente al no cambiar la situación Y cada vagón es solo un argumento que se suma Va a decir que sus uniones pesan menos que una pluma Por eso justifico ese grado de egocentrismo Le van a gloriarse cada uno y así mismo ¿Por qué? Si viene otro, saben que es mentira Si no te tiran flores, tú, nadie te las tira Respire ese segundo antes de llegar al colmo Y mira si es que acaso el precipicio tiene fondo Te informo, tu filosofía acaba de explotar No lo penséis más, amárrate al riel por la eternidad Padecen del deseo de brillar en el Edén En ese mundo típico que nunca podrán ver Pues bien, justifiquen sus actos con un amén Perdónense la vida muriendo en la línea el tren Padecen del deseo de brillar en el Edén En ese mundo típico que nunca podrán ver Pues bien, justifiquen sus actos con un amén Perdónense la vida muriendo en la línea el tren Sobre la línea del tren, trazo el camino a mi Edén Me ven, descarrilé en el andén En línea recta mis ojos de este camino Después homies me apujo, suelto un flujo Y con un juego de palabras en brujo Me doy el lujo de tratarlos como quieren Esta era destacó como espartana guerrera Esa nena se desespera, amarra este riel Yo siempre fiel a este sonido de hiel Si más abejas atrapan con miel Yo y él carcomemos tu piel Más bien, equivalemos por cien Si no es por mí, dime lo hago por quién Cada vivencia amplía el saber Y tú aquí no tienes nada que hacer No puedes ver, solo correr y esconderte Si no puedes dar frente Luchar, andar, ir contra la corriente Yo consecuente, mil veces contante Ni camuflada elegante Solo aberrante en un parlante Desvaluarte en mi arte Frustrarte por no saber superarte Pero esta vida no es como ve No se baila de estrés Con el cipope determina ese factor en tu estrés Toma tu enfoque de fe Que ecualice tu desfase Somos mentes rapaces, eficaces Capaces de persuadir tus luces No se pongan el cruce, no alumbres Que todos te muerden Entre penumbres te funden Entre penumbres se pierden Padecen del deseo de brillar en el Edén En ese mundo lírico que nunca podrán ver Pues bien, justifiquen sus actos con un amén Perdónense la vida muriendo en la línea el tren Padecen del deseo de brillar en el Edén En ese mundo lírico que nunca podrán ver Pues bien, justifiquen sus actos con un amén Perdónense la vida muriendo en la línea el tren Así se ripamos rivales, ven y rival por conexiones letales